¿Cuál es el objetivo de los chicos que lleguen a nuestro club? Queremos que nuestros chicos, cuando lleguen aquí a nuestro club, vengan con muchas ganas de mejorar, de ser mejores personas y aparte de eso, que se diviertan. Lo más importante es que vengan a divertirse e intentar progresar diariamente y cuando se vayan a casa, se vayan felices porque han entrenado y han estado a gusto con nosotros. Buenas, soy Aitor Monroy y ahora mismo estamos trabajando para llevar la coordinación de nuestras etapas iniciales, que son los premios Benjamínez y debutantes, y vamos a realizar una labor muy importante para nuestro club desde la base. Pues sí, lo que queremos hacer es que desde bien pequeñitos nuestros jugadores se desarrollen y como gran club que somos intentamos desde la base crear un tipo de ambiente para nuestros jugadores que sea lo más idóneo para que mejoren y que mejor que dándoles unos buenos valores y una buena enseñanza. Lo más importante es que les crezcamos como personas y dándoles valores como ser buenas personas, intentar ser compañeros, tener un buen trato cuando se gana o cuando se pierde, pues al final valores humanos y luego a la vez que trabajamos esos, trabajar los valores, pues trabajar su técnica, su desarrollo. Y todas sus capacidades. Bueno, pues es algo que estamos trabajando el míster Rubén Raposo, que es el actual míster de debutantes, y hemos creado un proyecto en el que vamos a intentar dar el máximo de interés a nuestros futbolistas más pequeños, y creando una metodología en la que se desarrollen mediante la actitud, con sus ganas, con su proyección, con sus ganas de aprender, sus aptitudes, trabajando la velocidad, la técnica, y lo que más queremos es que se desarrollen. A corto plazo, pues intentar que mejore el club, intentar con mi ayuda que el club mejore, que crezca, y sobre todo que intentamos que los chicos que vengan a Alcalá vengan con ilusión y con las ganas de ser mejores jugadores y mejores personas. Bueno, yo creo que esto hay que ir poco a poco, creo que debemos crecer desde la base, y desde ahí pues intentar que todos los chicos que vengan aquí a nuestro club intenten mejorar en todos los ámbitos, y a largo plazo, pues bueno, intentar que nuestro nivel de todos nuestros chicos sea bastante alto para que puedan ir avanzando en su evolución como jugadores. Sí, es lo que estamos implantando. Nuestros debutantes y nuestros prebenjamines tienen ese lujo de entrenar en el estadio del VAL, de un buen césped y con unas buenas condiciones. Creo que es algo muy bonito para ellos, creo que se sienten identificados con el club y hacen que estén muy cerca del primer equipo, cosa que yo sí partícipe de él, y bueno, creo que es muy importante que nuestros chicos se vean reflejados en donde pueden crecer y en un buen ambiente, y qué mejor que las instalaciones del VAL, un campo histórico de la ciudad y de los mejores de aquí, de España. Bueno, yo creo que al final han mejorado todas las instalaciones, la ropa, todo lo que rodea el fútbol. Antes te adaptabas con unas botas, con un balón, y ahora pues tienen multitud de herramientas para mejorar. Creo que son privilegiados y creo que deben aprovecharlo. Yo, gracias a Dios, pude crecer en esta cantera y llegué a ser jugador profesional y eso es para mí un sueño. Y la verdad que todo empezó aquí, estuve diez temporadas y me inculcaron muchísimos valores para llegar a donde he llegado. Sí, bueno, al final, gracias a Dios, he vivido del fútbol y eso es muy difícil, el porcentaje es muy bajo. Y todo lo que he conseguido ha sido gracias al trabajo, a ser constante, a intentar siempre mejorar y eso es lo que le vamos a intentar inculcar a nuestros chicos. Que trabajen, que disfruten del entrenamiento y que intenten mejorar día a día, que eso es la clave de todo. Intentar mejorarse y los resultados llegarán. Pero lo importante es un crecimiento y ver una evolución, que es básico. Sí, claro, es algo que tenía pensado hace mucho tiempo. Antes de venir aquí, dije que siempre cuando volviera a España volvería a mi casa, que es el Alcalá. Y claro, pues hay que pensar en el futuro. Y me encanta el fútbol, he vivido siempre esto, es de lo que conozco. He estado en muchos países y he conocido a mucha gente, muchas experiencias. Y al final, lo que quiero compartir y vivir ligado al fútbol y poder ayudar al club de mi vida, en el que he crecido de pequeño.